La mirada que te se dio He sentido el fuego que amaba en el entor Maldito los besos que te he escondido Maldito el veneno que llevo dentro Muñequita linda, mi Dios, mi cielo Oiga la mentira, saluda la realidad Siempre que en el sueño te encuentro mejor Te pierdo, no soy feliz, solo sé llorar de sí Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 yo voy a tu amor Y a mi lado tengo que irme Y a mi lado tengo que irme Solo, 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 maravito infierno Te hago sin caserte, de cariño y de piedad Tu boca y mi boca los he encontrado Tu mano y la mira no sé si quiero Ni siquiera un rastro de amor negado Solo soy batido como otro muñeco Muñequita linda, mi Dios, mi Dios Muñequita linda, mi Dios, mi Dios Y a mi lado tengo que irme Siempre indiferente, siempre sorprendedor No puedo seguir así Y a mi lado tengo que irme 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 ¡Gracias por ver el video!